Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal, quería pasarles un tip en este video, un tip corto, tenemos aquí trabajando el osciloscopio del CJ4, estamos usando un canal doble, 5 voltios por división, 200 milisegundos, estamos viendo los pulsos de activación para la bobina del Chevy, esta bobina es de 3 cables, en el centro llevan los 12 voltios y en los extremos cada pulso es para un banco, cada banco es para 2 cilindros, estamos conectados en la orilla, en las dos orillas del conector y estamos viendo como son los pulsos de activación para la bobina, esos son los pulsos que manda la computadora, vamos a acelerar un poco, otra vez, así es como se verían los pulsos de activación para la bobina, viéndolos con el osciloscopio, espero que les sirva el tip para en algún momento que tengan dudas de si no hay chispa y tienen dudas de la bobina, pueden hacer esa prueba, también igual pueden verla con una lámpara de pruebas, vamos a ver como se vería. Bueno, pues conectamos la lámpara lógica, aquí cuando prende azul detecta negativo y cuando detecta el positivo prende el foco rojo, vamos a conectarnos al mismo cable que está agarrando el osciloscopio y vamos a ver si alcanzan a ver. Ahí se está viendo los pulsos de activación, esa es una forma de verlas práctica y la forma ya más técnica o más objetiva es esta para ver que no tenga deformaciones. Entonces, espero que les haya servido el tip de cómo, dos formas de revisar los pulsos de activación a la bobina, para en el momento que tengan dudas de si el carro no enciende y no hay chispa. Entonces, compartan, suscríbanse y saludos, nos vemos hasta la próxima. Pues bueno amigos, ya que estamos encarrilados aquí también quiero enseñarles cómo chocar el pulso al inyector. El inyector lleva dos cables, uno al momento de abrir el switch le llegan 12 voltios y al momento en que está girando el sensor del motor, el sensor del cigüeñal, manda información a la computadora para que active el pulso a los inyectores. Aquí estamos viendo el pulso negativo que manda la computadora. Parpadea un poco más rápido, pero aquí a lo mejor por cosas de la cámara no lo alcanza a detectar muy al 100%, pero ahí estamos viendo el pulso. Y en el otro cable, vamos a ver si localizamos, si hay forma de... Ahí estamos viendo los 12 voltios. Se alimentan los inyectores y del otro lado los pulsos. Vamos a ver si los puedo checar de nuevo. Vamos a ver ahí, de ladito se ve también. Entonces, espero que les sirvan ahorita que estamos aprovechando aquí un rato libre para enseñarles ahí la forma de checar pulsos de bobina, pulsos a los inyectores y la señal del sensor del cigüeñal. Vamos a continuar. Y bueno, pues vamos a aprovechar para... Antes de acabar el video me decidí a pasar también la señal del sensor del cigüeñal. Tenemos calibrado el telescopio 5 voltios por división a 10 milisegundos. Vamos a poner Enter. Así es como se ve. 5 voltios por división, 10 milisegundos. Vamos a poner alto. Vamos a ponerlo a un voltio por división para que se ocupe la pantalla completa. Un voltio. Y ahí ocuparía toda la pantalla. Si le damos alto, así se vería. Entonces, espero que les sirva el tip. Y el sensor del cigüeñal lo lleva abajo. Es de dos cables. Tipo inductivo. Nada más conectamos en el cable de señal, en uno de los dos cables. Y ahí está la calibración. Y ahí es como se vería la señal. Ahora sí. Creo que sería todo. Espero que les haya servido el tip. Hasta la próxima. Saludos. Bueno amigos, pues quise hacer un poquito más completo el video. Y me tomé aquí la tarea de mostrarles el diagrama. Este es el diagrama del Chevy que... De las señales que vimos ahorita. Para que vean las terminales. Diagrama. Relevador de la bomba de combustible. Y ahí está la... Nosotros hicimos en las pruebas aquí en estos dos cables. En el A y en el B. Y... Ahí están las terminales a las que van. A la... A esas dos. Control de bobinas de encendido. Vamos a ver que hay un poco más abajo. Ahí está. Para los inyectores. El cable en común, el rosa. Es para el que alimenta a todos. Y aquí están los pines a los que van los otros inyectores. Vamos a cambiar de página para ver los pines del sensor del cigüeñal. Ahí están los pines. Este es el sensor del cigüeñal. El que lleva en la parte de abajo del filtro de aceite. Aquí están los pines. Y pues por si les sirve de algo, los pines de algunos otros sensores. Vamos a ver si hay otra página. Permítame un momento. Ahí está la otra parte de la hoja. La hoja número tres. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Y ya sería todo. Este ya es un diagrama del sistema TBI. Ahí ya es de lo que se diferencia. Es la bobina de cuatro cables. La que revisamos ahorita. Es una bobina de tres cables. Una en el centro. A la alimentación de 12 voltios. Y en las orillas los pulsos. Y aquí estamos viendo que es la bobina de cuatro cables. Que en la orilla lleva en el pin número. Pero en la letra D es alimentación. En la C es la tierra. Y en los otros dos es pulso. Entonces es diferente. Pero igual y por si les sirve también. Que lo tengan de referencia. Ahí estamos viendo el sensor del cigüeñal. También del otro. El que lleva el sistema TBI. El que lleva en la polea del cigüeñal. Lo lleva a donde va el tiempo. Que es este conector. Aquí es este otro conector. Es diferente. Lo trae en diferente posición. Y esta sería la forma de onda ya en otra imagen. Con el osciloscopio Hantec. Así se vería. Ahí está la. Si alcanza a ver la imagen. La voy a detener un poco para que. Igual por si les sirve. Así es como se vería. La señal del sensor del cigüeñal. Del TBI. Entonces ahora sí. Creo que sería todo. Espero que les haya servido la información. Y. Cualquier cosa o duda. Ahí estamos. Coméntenlo. Suscríbanlo. Y compartanlo. Esa información es. Es de mucha utilidad para los diagnósticos. Y a todos nos ha servido en algún momento. Entonces espero que. También les sirva a ustedes. Y pues aquí andamos. Nos vemos en próximos videos. Saludos. Bueno y quería comentarles. Que la información. El diagrama que. Ahorita les estuve mostrando. Lo saqué de esta revista. De. Los amigos de. Electrónica y servicio. Aquí viene mecánica fácil. Pero. Con los amigos de. Yo lo conseguí en la página de. Electrónica y servicio. Del señor José Luis Orozco. Ya. Tienen una serie de. De paquetes. De informaciones y de cursos. Automotrices. Y. Tienen varios volúmenes. Varios revistas. Con. Donde abarcan. Los diagramas. Y los tips de prueba. De los sensores. Aquí yo tengo una pequeña lista. De los. De los manuales que tengo. De ellos. Los volúmenes de las revistas. Tengo estos. Y otros cuantos. Que llegué a comprar sueltos. Como hasta el 30. Creo que tienen como unos 40 o 50. Algo así. Pero. Yo abarqué como hasta el 30. Entonces esa es la lista. De los números que ellos manejan. O de las que yo conozco. De ahí saqué la información. Contáctenos también. Buenas. Buenas informaciones. De las revistas. Y de los manuales. Y de los cursos. Que dan virtuales. En línea. De cuerpos de aceleración. Y módulos. Ahora sí. Saludos. Abogados. Abogados. Abogados.